¡Buenas tardes, hermanos! Extrañamos la oportunidad de estar juntos aquí en el local de la iglesia, pero damos gracias a Dios que podemos tener el internet y por lo menos comunicarnos un poco de la palabra de Dios. Espero que este tiempo sea de bendición. Vamos a comenzar aquí cantando de las bendiciones que tenemos en el Señor, unas bendiciones que el Señor nos da que nos hace alabarle siempre. Oremos y entonces cantaremos. Nuestro Padre celestial, gracias por el privilegio que tenemos de la palabra de Dios. Aunque seas, Señor, grabado por el internet, te damos gracias que tú nos permites estudiar la Biblia. Te pedimos que nos ayudes a acercarnos unos a otros a pesar de la distancia y sobre todo cada uno a acercarnos a ti. Señor, tú eres un Dios tan bueno y magnificente. Nosotros tan miserables, pero te damos gracias que tú estás con nosotros. Glorifica tu nombre, te pedimos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces cantando este gran himno, Bendiciones, y entonces vamos a ver Bendiciones de un Dios misericordioso en Isaías 63. Voy a hacer esto un poco más grande y entonces poner el himno aquí que podemos comenzar a cantar. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás, cuando veas cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas abomeado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás, cuando veas lo que Dios por ti hará. Amén. Así que vamos a ir adelante y vamos a ver los primeros versículos en versículo 7 para comenzar de Isaías 63. Hace varias semanas comenzamos el estudio de Isaías 63, mirando cómo el Señor vendrá la segunda vez, en versículos 1 a 6, con vestidos manchados de sangre. La primera vez él vino manchando de sangre su ropa en la cruz de Calvario, su propia sangre. Pero cuando viene otra vez en la segunda venida a la batalla de Armagedón, va a manchar toda su ropa con la sangre de sus enemigos que han luchado con el diablo, con el anticristo y el falso profeta. Pero aunque los hombres han sido tan rebeldes por tantos siglos, desde Adán y Eva, el Señor está mostrando que para los que se acercan a él, él les tiene gran misericordia. En el tiempo de Isaías está animando a los judíos a volver a Israel, a la tierra prometida donde él tendrá una relación especial con ellos. Pero ahora encontramos que para nosotros el Señor quiere que meditemos en él, Dios en el cielo, para disfrutar de sus bendiciones aquí en la tierra hasta que él nos lleve consigo mismo al cielo. Aquí tenemos en Isaías 63, entonces, versículo 7, misericordias de Dios como Padre. Versículos 8 y 9, misericordias de Dios el Hijo. Versículo 10, misericordias de Dios el Espíritu Santo. Vamos a leer primero aquí versículo 7 de las misericordias de Dios el Padre. Dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Aquí encontramos entonces las palabras del Señor que habla de Dios el Padre. Nota que dice, haré memoria de misericordias, alabanzas. Aquí de las misericordias de Jehová haré memoria. El Señor está diciendo, si queremos disfrutar de las bendiciones del Señor, debemos llenar la mente de primero sus misericordias. Es la palabra de amor de Dios, misericordia, amor a un mendigo que necesita ayuda. Pero también misericordia en otra parte de este mismo versículo es amor a un enlutado, a uno que está entristecido. Así el Señor muestra compasión para nosotros como mendigos y también muestra compasión por nuestros dolores. Así que debemos pensar en sus misericordias, sus bendiciones, su compasión. Y eso es lo que nos hace querer acercarnos a Él. Yo creo que muchos no se acercan al Señor como deben porque no meditan, no hacen memoria de cuán bueno es Dios, de su amor fiel. Aunque seamos infieles, dice en Timoteo, Él es siempre fiel. Pensamos en su misericordia, su amor fiel, y pensamos en sus alabanzas, dice de Jehová, conforme a todo lo que Jehová ha hecho. No solo pensar en sus misericordias, pero todas las buenas cosas que el Señor ha hecho por nosotros, y entonces vamos a alabarle. Alabar es dar gratis al Señor, muchas veces dar gratis por medio de cantos. Y así que vamos a querer alabarle, cantar a Dios, bendiciones, cuantas tienes ya. Cuando pensamos en todo lo que nos ha dado, lo que pasa es que estamos descontentos a veces, como hablamos el domingo de la codicia, es estar descontento, porque no pensamos en lo que Dios nos ha dado, sino en lo que Dios no nos ha dado. Creemos que queremos otra cosa, pero el Señor dice, no, no medite tanto en lo que le parece que le falta. Tú tienes lo que yo quiero que tenga, pero medita en lo que te he dado en la multitud de alabanzas, y de la grandeza de las bendiciones, dice, hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias. Allí según sus misericordias, es otra palabra de misericordia, de simpatía para uno que está entristecido o enlutado. Así que en la primera parte del versículo 7, misericordia a un mendigo. En esta parte, él nos trata según su compasión, su ternura, y según la multitud de sus piedades. Aquí piedades es otra vez la primera palabra misericordia. Realmente es otra traducción de cómo él es piedoso, generoso con nosotros. Pero esto es misericordia, especialmente la segunda parte de una madre. Es la palabra aquí de un seno de una madre. Es la palabra misericordia de una madre que nos coge en su brazo y que nos aprieta su seno y nos tranquila, que nos calma. Es el amor de Dios para con nosotros. Así, él nos trata como padre, casi como una madre tierna, podríamos decir. Pero también entonces encontramos misericordia del hijo, ¿verdad? Vamos a hacer esto más grande y leer versículos 8 y 9. Porque dijo, el Señor dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten y fue su salvador. Note que estas bendiciones son para sus hijos, los que son hijos de verdad. Muchos mienten, muchos se engañan ellos mismos y creen que son cristianos, proclaman que están sirviendo al Señor. Pero estas bendiciones son para los que son hijos de verdad y con sinceridad, que tiene Cristo como su salvador. Note como el hijo nos trata. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Le recuerda de Isaías 53, ¿verdad? El Señor echó en él el pecado de todos nosotros. Y dice que él fue cargado del pecado y con nuestras angustias, él fue angustiado. Eso nos recuerda de Pablo. Cuando Pablo se convirtió y Cristo le dice del cielo, Pablo en el camino de Damasco. Y Cristo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo cristianos. Pero el Señor está diciendo, ¿tú crees que no entiendo? Yo entiendo. Porque he tenido yo toda angustia que usted ha tenido y multitud más. Pero de tus angustias, yo estoy angustiado. La bendición es que el Señor siente esta compasión y cada vez que un hijo duele, la mamá duele más. Cada vez que tú y yo estamos angustiados, el Hijo, Dios, que sufrió la cruz, está angustiado con nosotros. El ángel de su paz, dice versículo 9, el ángel de su paz lo salvó. El ángel significa mensajero. Esto probablemente refiere a Jesucristo. Dice, él es el verbo de Dios. El mensaje que trae Dios a la humanidad está en Jesucristo. Y él está mirando la paz del Padre. Él está sentado a la diesta del Padre. Él es el ángel, el mensajero que viene de la paz de Dios porque siempre está mirando la paz de Dios. Cristo dice, yo les digo las palabras que mi Padre me dice. Y así, él los redimió, dice, los salvó. Esto nos recuerda de cuando Cristo dice de los niños pequeños que si alguien ofende a un niño pequeño, cuidado porque los ángeles que están mirando la paz de Dios, el rostro de Dios, está encargado de cuidar a los pequeños. Así que tenemos Cristo, nuestro ángel, pero tenemos los ángeles cuidando a los niños. Y así es una cosa especial saber que el que mira la paz de Dios, el que es Dios también, Dios el Hijo, nos salvó. En su amor y en su clemencia, aquí encontramos, en su amor y en su clemencia nos redime y nos trae. Y los levantó todos los días de la antigüedad. Está hablando del Señor cuidando a Israel desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Moisés, saliendo de Egipto, pasando el Mar Rojo en el desierto. El Señor en ese tiempo y a través de los jueces, los reyes, ya los ha cuidado. Ya van para Babilonia y el Señor va a cuidarlos hasta regresar a Israel otra vez. Pero nota aquí tres cosas. En amor y en clemencia los redimió. Aquí tenemos que el Señor nos tiene gran amor, gran misericordia es por eso que nos redime. No porque somos guapos, sino porque Él es bueno. Y así es, su amor es lo que nos da seguridad. Si yo fallo al Señor, es el tema de este capítulo, el Señor tiene amor y clemencia conmigo. Dice que los salvó, los redimió, los compró de esclavitud, porque eran esclavos en Egipto y fueron redimidos, librados de la esclavitud. Nosotros esclavos del pecado. El Señor nos redime del pecado para que no vayamos al infierno y no tenemos que ser esclavos encadenados al pecado. Uno que no es salvo, trata de cambiar su vida, pero no puede sin la ayuda del Señor. Pero nosotros que somos cristianos, sí podemos. Tenemos poder para vencer el pecado porque el poder viene de Cristo que nos salvó del pecado, nos redimió de las garras del pecado y tercero, los levantó todos los días de la antigüedad. Dios estuvo allí sosteniéndolos. Dios no recuerda, ¿verdad?, del poema de la playa y las pisadas de la playa, que hay cuatro pisadas. Y un hombre dice, oh, esto es cuando yo ando con Cristo. Pero a veces hay solo dos pisadas. Dice, oh, esto es cuando Cristo me dejó, me abandonó. Y Cristo dice, no, cuando tuve solo dos pisadas es cuando yo estuve levantándole, sosteniéndole. Y así encontramos aquí que el Señor está diciendo, esto me es amor a ti, que yo estoy guardándole, sosteniéndole en mi clemencia y en amor. Éxodo 19, 4, así dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé de alas de águilas, y os he traído a mí. Aquí encontramos que el Señor nos levantó como alas de águilas para escapar los problemas y dificultades y ser más que vencedores, como hizo con los israelitas y mucho más para nosotros, ¿verdad? Así que tenemos el Padre, tenemos el Hijo que nos salva, nos libra, y nos levanta en medio de las pruebas. Y versículo 10 aquí, mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar a su santo espíritu, por lo cual, dice, se les volvió enemigo, y el mismo peleó contra ellos. Recuerda lo que dice en Romanos 5, 10, cuando éramos aún enemigos, es que todos hemos sido enemigos de Dios, que lástima, ¿verdad? Él nos ama, nos cuida, nos ofrece una salvación tan grande, pero el hecho es que el Señor dice, sígueme, yo digo, pero yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y nos ponemos enemigos del Señor, pero el Señor, mientras aún éramos pecadores, Dios muestra su amor para nosotros, en que Cristo murió por nosotros. Así que aquí encontramos, dice, ellos fueron rebeldes, y así nos hicimos rebeldes tantas veces. Y así, dice allí, e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual, se volvió enemigo, y él peleó contra ellos. ¿Qué cosa, pelear contra Dios? Pablo escuchó cuando el Señor dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro dar cosas contra el aguijón. Y esto es lo que hacemos, como una vaca que tiene una persona detrás con un aguijón, y cada vez que da cosas contra eso, quiere hacerse rebelde, el aguijón le pica y la vaca se calma. Y así el Señor está diciendo, duro dar cosas contra el aguijón. No quieres que Dios sea tu enemigo, sino quieres ser tu padre, quieres ser tu salvador, tu redentor, tu levantador, como el otro versículo. Quieres ser tu amigo, tu fuerza, tu fortaleza, pero peleamos contra Dios, dice, demasiadas veces. Y así el Espíritu Santo, dice, nos hizo enojar a él. Recuerda que esto en Efesios 4.30, dice, no debemos entristecer al Espíritu Santo. Y así el Señor dice en Santiago 4.4, los que quieren ser amigos del mundo se hacen enemigos de Dios, en vez de amigos de Dios. Pero es porque Dios es celoso. Él quiere bendecir y amarnos, pero tenemos que someternos a él. Y el Espíritu Santo es él a quien entristecemos, conquistamos. Y entonces hasta enojamos al Espíritu. Nos ponemos rebeldes contra él. Y así es que dicen en Génesis 6. No debemos contender con el Espíritu, porque él no va a contender con nosotros para siempre. Como Jacob, luchando con el ángel toda la noche. Y el ángel es Cristo. Finalmente Cristo dice, ok, ya basta. Y le toca en su acostado y ya empieza a solo caminar malamente y a cojear. Y así es que reconoce que es el Señor contra quien está peleando. Dios le pudiera haber matado, pero no. Tenía compasión. Y así que Jacob le agarró y dice, no le dejo ir hasta que me des una bendición. Perdóname de lo que he hecho. El Señor dice, bueno, ha sido Jacob, engañador. Ya vas a tener la bendición de llamarse Israel, príncipe con Dios. Dios, deja de pelear contra Dios. Él solo está tratando de bendecirte. Ojalá cada uno reconociera que servir al Señor, entregarse al Señor, es lo mejor que cualquier puede hacer. Y así encontramos por qué el Señor hace todo eso en los próximos versículos. Déjame hacer los versículos más grandes para que pueda leer. De la misericordia de Dios. ¿Por qué? Para la gloria de su santo nombre. Él no me muestra misericordia porque yo soy bueno y guapo. No, lo hace porque Él es glorioso. Y para decir, mira, cuando yo le perdono, le bendigo, cuando tú has sido tan rebelde, todos van a ver cuán bueno soy yo como tu padre. Y así que Dios va a recibir la gloria cuando me perdona, me aguanta y hasta me bendice. Vamos a leer versículos 11 al 14. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿Dónde está Él que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde Él que puso en medio de Él su santo espíritu? Él que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. Él que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Él que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia o cordero, ¿verdad? Una abeja por el desierto que el buen pastor nos dirige, como una bestia que desciende el valle donde hay aguas de reposo. Así pastoreaste tu pueblo, Señor, para hacerte nombre glorioso. Versículo 11 habla de nuestra rebeldía del Señor como un versículo 10. Y a pesar de nuestra rebeldía, Dios dice, Mira, en todo eso yo prometí que los que se arrepienten y creen en mí, que se entreguen a servirme, voy a perdonarles. Y así que yo recuerdo como Moisés oró por Israel. Y yo iba a matar a los israelitas por su rebeldía. Pero yo prometí, no, no voy a matarlos. Yo voy a guardarlos. A través de los siglos. Hasta la segunda venida de Jesucristo. Y si yo hago eso, los hombres van a ver que yo soy un gran Dios. Y aquí, así que van a decir, si Dios puede aguantar ese pueblo, cambiar sus corazones y bendecirlos, Él sí es glorioso. Y así, Él hace su nombre glorioso en tener ese amor para con nosotros. Los mostró grandiosos como Iséis en hacerlos pasar por el Mar Rojo. Y cuando se quejaban y se quejaban de querer pan, de querer agua, entonces el Señor tenía mucha paciencia y les guardó de tropiezos en el desierto. Les dio agua, les dio maná, les dio a veces oasis donde podrían tener agua y todo lo que querían. Cordonices cuando ellos lo querían, ¿verdad? Aunque debieran haber estado contentos y se enfermaron de los cordonices. Pero el hecho es que ellos tenían todo lo que necesitaban porque Dios es bueno y Dios lo dio. No para decir ellos lo merecían. Tú y yo no lo merecemos, sino porque Él es bueno. Luego encontramos aquí, para terminar, versículos 15 y 16, Mira desde el cielo, contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. Sean ensanchado, estrechado. Está diciendo, Señor, Tú eres Padre. Tú has sido paciente. Y ya se acabó tu paciencia. Ya no tienes más amor para conmigo. Yo que he sido tan rebelde y he fallado y fracasado, pero ya estoy arrepentido. Y el Señor está diciendo, Tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor Perpetuo es tu nombre. Así que encontramos aquí que el Señor nos ama. Dice en Santiago 4, 5, El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso que tiene celos por nosotros. Así podemos orar que Dios tenga compasión, aunque hemos sido rebeldes. Y así debemos orar unos por otros. Hay hermanos que han sido rebeldes, ¿verdad? Débiles en caer con drogas y con pecados. Y el Señor está diciendo, Mira, ora a mí porque yo tengo gran compasión. Y así no se ha estrechado mi amor. Es un amor amplio para perdonar cualquier que se arrepiente. Así que si otros no se ignoran, dice, Si Abraham me ignora, si todo Israel me ignora, todos mis amigos me ignoran, yo sé que Dios nunca me ignora. Él me ama y Él me cuida. Por amor de su nombre, otra vez, es la razón allí. Y ahora, terminando, encontramos aquí entonces en estos versículos 17-19. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos? Y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor a tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hallado tu santuario. Está diciendo, Señor, tú tienes la culpa que yo soy rebelde. Y claro que eso no es la verdad. Pero el Señor sí nos permite errarnos. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué nos permite errarnos de ti? Y muestra primero su misericordia en medio de nuestra rebeldía. Pero cuando Dios nos castiga como rebeldes, muestra su misericordia y amor en sus castigos. Así que hay dos cosas de errarnos nosotros. Primero, miramos el amor y misericordia de Dios para los errados, los rebeldes. Y hasta cuando castiga, muestra su amor en atrayernos a sí mismo por medio de castigo. Proverbios 3.12 Jehová, al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Apocalipsis 3.19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. El Señor aquí está diciendo que Él es un Dios bueno y misericordioso siempre. El Señor está indicando aquí que Él tiene misericordia de nosotros, aun cuando somos tan rebeldes. Pero el Señor siempre está con nosotros esperando arrepentimiento, esperando que nos acerquemos a Él. Y entonces tiene bendiciones preparadas y planeadas. Como para Israel, dice, vuelvo a la tierra prometida, donde está el templo, y allí voy a tener comunión contigo. Y Él dice a nosotros, vuelve al cielo a pensar en cosas celestiales. Y entonces yo voy a bendecirle en la tierra cuando andes en los celestiales, arrepentido, y también va a estar en el cielo conmigo para siempre. Si estás arrepentido y tienes fe que Cristo pagó por todo tu pecado, eres un hijo de verdad, sinceramente, y entonces el Señor le perdona y le bendice. Padre, si hay algunos que no son hijos de Dios todavía, ayúdales a arrepentirse de su pecado y creer en Él, porque tus promesas son para los que son hijos de verdad. Pero ayuda, Señor, que podamos, como cristianos, no errarnos tanto y tener que ser castigados. Tú muestras tu amor en tener paciencia cuando erramos, y muestras amor cuando nos castigas. Pero, Señor, queremos que Tú nos cuides y que Tú nos acerques a Ti mismo, a pesar de haber sido tan rebeldes nosotros, solo porque Tú eres un Dios bueno. Y confiamos en Ti, Señor, a perdonar cada pecado y bendecirnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así, gracias por estar con nosotros. Esperamos verte el sábado a las 2 de la tarde en el patio de la iglesia para orar, y el domingo a las 10 de la mañana, no a las 9, a las 10 de la mañana. Para estar juntos, habrá frío y tenemos que estar afuera. Trae un abrigo, pero allí un poco más tarde en la mañana para que salga el sol. Y entonces espero que sea de bendición. El domingo a la noche también, el pastor Esteban dará un devocional grabado, y ustedes pueden verlo como están mirando esto. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias.